1, 2, 3 Son las 8 de la mañana con 43 8 con 43 Hora de chequear la competencia Gonzalo Torres Movamos el sintonizador Estás en la sintonía de 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 Triple Seis La Radio Cool en Lima Hi Dick Hi Pete Qué bueno empezar así la mañana Recontra Recontra Rock'n'Roll Bien ahí estamos escuchando el último éxito del grupo de Smashing Pilots Esta canción Smells Like Broccoli Spirit Esta sublime mezcla de folk y de mimos Zamacueca austríaca e indie zapallón Ya se encuentra entre las most streaming songs del Stupify de Popocatépetl No te olvides Dick Esta es la canción Pisco a Choclado del bar Club Bohemio Piojos San Mochileros La canción Pisco a Choclado la escuchas solo aquí en Triple Six No se olviden, no se olviden que este fin de semana la discoteca Fat Bill Bedir El lavatorio de Slacks nos juega el tributo de 6 horas a Every Mother's Nightmare Con su único éxito Smoking Delta Voodoo ID, 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 trále Atuncito, fogataza, dancing, surf forever, beach boy, yeah Triple Seis, La Radio Cool en Lima Que bonita canción, seguimos con este grupo Smashing Pilots No te olvides que somos La Radio Stephen Meister Masterson en Lima ¿Quién es? No sé Dick Yo tampoco Commercial, commercial, commercial Twilight, Will Smith, Whisky, Piña, Frajol Colado Castañeda, Culpa la tuya Facts, Iron Man of Paruro Sandwich, Milkshakes, Alejandro Churumino Kakufa, Angachi, Duendes of Los Carlsoncillos Octavo de Pollo, Chicken con Limón David Planton, lo más caleta del nuevo gurú alacraniento del sobaco metal noruego Burgen Olaf, Falker Bentointent y su ampla Banging Shelley Bien Tenemos que irnos, tenemos que irnos porque ya están repartiendo Aquí ha venido el delivery man a la puerta Más adelante llegan los programas más eclésticos y sintonizados de la FM Silverhead Bicknicks con DJ Lord of Tufo Babylon of Riffs con DJ Hammerhead Muro Y de Raúl, Paul, Saúl, Tatuca, Cafufra, Fafrucha, Shaul, Atutunca, Yeyung, Chancay, BS Hour Goodbye, Dick Goodbye, Pete Hoy esa radio, caramba, que misa Es buena, no tienen idea de qué están haciendo, pero es buena, la verdad Sí, bueno, eso puede ser que sí Ya pasó Nosotros nos quitamos, regresamos al toque ya para la última Estás aquí en Planeta Tu música en inglés ¡Gracias! ¡Gracias!